¡Suscríbete al canal! Porque lo de hoy es Región Sonidera TV Suscríbete a 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 Región Sonidera TV Quiero ser el más poderoso Toda la bandota enamorada para ustedes Cumbia Toda la bandita de Domingo 13 de edición Retomó escondelación Probador Sonido Redis Sonido Verdugo Boja Mi cita, mi compadre Zebra Productions En su segundo aniversario Todos invitados Todos gratis a cenachelas Y vuelvo a ver Pan, 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 pan Apaguen las luces, dejen de bailar Patamanía acaba de llegar Chogui, serio, pata, cheño, famoso, mi fuerte Toma Veracruz contigo Con famosos Pan, 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 pan Y con amor Para Jackie García De parte de mi famoso explosivo Ya se va la pop Sabosa Sabosa Miguel García Miguel García El sonido tracks El carnavalito sonido espectro Boy Y de resonar niño hueva Agilitos de metal Y siempre con el estilo hueva Seguro Saracosas Total con Veracruz Pan, 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 pan El sonido espectro Que los saluden viejas Hola guapo Ya se va la cumbia Cumb, 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 cumbia La banda enamorada La banda del cabacho Ya se va la cumbia Tema para todos los enamorados Hola ¿Cómo están? Ay babosa Me asustas burra Venga Hoy Es una noche Completamente diferente Es una noche Totalmente poderosa ¿Estás listo? Yo no voy a dar acá Tal vez sí O tal vez no Solo observar las pantallas De nuestro equipo Lo viste, ¿verdad? Agüigüe Claro Porque ha llegado el poder El sabor Los éxitos que marcaran tu vida El tiempo del grito de guerra Loco adelante Loco atrás Sonidos famosos Ya van a tornar Familia poderosa Ya van a gritar ¡Fueva! ¡Fueva! Sorprendido, ¿verdad? Ya me dio cosa Deja todo lo que te agobia Y únete a nuestro imperio Para así ser Un poderoso Te conté en la mano ¡Eres mi papá! Te conté en la mano Que se conviven La banda de esta noche Otro par delante Tocamos atrás Sonido Vamos a sonido Nosotros cumpliremos Tus antojos No, 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 no Eso no Antojos de música sabrosa Son... ¡El Ferrari! Mi amor Netamente poderosa Claro que sí Ha llegado el momento de Jaime Guzmán Y todo su imperio El más poderoso Famoso Porque estamos más vivos que nunca Y venimos con más fuerza Para que disfrutes un espectáculo De alto nivel El espectáculo llamado Famoso Famoso Jaime Guzmán Y sin miedo al éxito papi Suscríbete Región Sonidera TV Sonidos y gorditos Sonidos de abrazo ¿Quieren las amarras de famosos sí o no?